Advertencia, el siguiente contenido está lleno de comentarios y temas de índole cinematográfico en el cual sus participantes tienen nula experiencia o certificación aparentemente esto no les impide emitir su estúpida opinión ¿Qué tal? Bienvenidos a este cuarto podcast en este mes de diciembre hoy tenemos un tema muy interesante te lo sugerí, mi estimado Zahid, hace unos días y no sé si te has fijado de que hay muchas películas que nos generan muchas preguntas que nunca sabremos si tendrán respuesta entre ellas, no sé, si coincidas conmigo es por ejemplo ¿Por qué Buzz Lightyear, si él cree que es un guardián espacial ¿Por qué finge ser un juguete? ¿Por qué se detiene cuando llega Andy? ¿O qué contenía el paquete de Tom Hanks en la película de Náufrago que entrega al final? ¿Qué chingas contenía? Y la última pregunta que te voy a hacer, hay muchísimas preguntas hay muchísimas preguntas que te generan muchas dudas pero a partir de este preámbulo quiero abrir el tema del día de hoy que se trata sobre las películas que abordan los viajes en el tiempo o que tratan del tema de todo esto de las ondas de viajar al pasado, futuro, etc. y cómo se ven afectados y nos genera mucha curiosidad, ¿verdad? A mí me genera mucha curiosidad, estaría increíble viajar en el tiempo y poder a lo mejor cambiar alguna cosa que hiciste en el pasado, etc. Ahí hay una cosa Eso se usa mucho en Facebook, güey, de plano Te salió la pregunta esta que te dicen ¿Qué prefieres, güey? Te doy, no sé, 10 mil dólares y puedes ya sea con esos 10 mil dólares ir al futuro o ir al pasado, güey ¿Tú qué prefieres hacer? Híjoles, este... No sé, pues yo creo que... No sé, yo creo que... Pues yo creo que ir al futuro, ¿no? Yo preferiría ir al futuro Bueno, ahí, por ejemplo tú y yo ya discernimos, güey en ese sentido Yo, por ejemplo, tú a lo mejor dices voy al futuro, me voy con mi dinero todo chingón en el futuro a lo mejor voy a ver cosas que jamás he visto la chingada y yo pienso más como... como McFly, güey y como Beef, güey en el pasado Voy al pasado con lana, güey y ya tengo una idea dónde pudiera invertir que va... que va a valer, güey o sea, me regreso al pasado, güey voy y invierto en Apple, güey invierto en Facebook me hago compa de Mark Zuckerberg, güey o algo Entonces ya estoy como que asegurando entre comillas un futuro más... Prometedor Sí, sí, sí Sí, sí Pues es interesante es que este tipo de temas generan muchas dudas muchas dudas de qué hubiera pasado este... no sé si te has fijado que las películas que abordan los temas de viajes en el tiempo hace unos años pues eran de alguna manera y hoy en día están tratando de generar otra propuesta que no se abordaba mucho a lo mejor sí se tocaba en las películas por ejemplo Volver al futuro yo creo que es una de las películas de viajes en el tiempo yo creo que la más exitosa yo creo que es de las trilogías perfectas las películas perfectas este... que tratan sobre el tema y es muy interesante porque Volver al futuro te plantea este... que lo que si tú viajas al pasado y alteras algo afecta directamente tu futuro en tu misma línea temporal inclusive si generas mentados los universos paralelos que es lo que ahora en las películas actuales este... están proponiendo de que los los universos alternos universos paralelos este... pues ya generas dos líneas de tiempo pero en Volver al futuro si tú generabas un universo paralelo te afectaba en tu misma línea de tiempo está muy raro no, no, no acuérdate Doc Brown dice que esa es la línea ajá cuando él cambia algo en este punto se hace una segunda línea porque este futuro ya no es su futuro ándale, ándale sí entonces quiere decir que esa línea ya la borraste güey o sea ya no ya no fue te pasas a otra pero la esa que había ya hay una escena güey hay una escena que no sé yo no me acuerdo de haber visto en una película pero la vi hace poquito en YouTube no me acuerdo el nombre del canal si no la verdad sí diría en qué canal lo vi güey pero decía ¿qué pasó con Biff? y viene la escena donde él vaya regresa al futuro deja el de la Gloria así donde estaba y donde donde ya ya todo continúa todo sigue como que el curso el Biff viejo desaparece güey ah sí 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 he visto esa escena está pero esa la quitaron porque yo creo que iba a generar más dudas yo no me acordaba a lo mejor bueno entonces porque yo no me acuerdo de haberlo visto en una película pero vi el video güey y se me quedó como que chinga no me acuerdo de haberlo visto en una película de que este güey en cuanto se hace la línea paralela este güey desaparece o sea digamos esa versión de él muere no güey es una forma de decir que a lo mejor ese cambio en su vida que alteró en el pasado a lo mejor él para ese tiempo él ya no vive a lo mejor él murió porque lo asesinaron o porque algo pasó yo creo que por ahí va y eso es llegamos a lo mismo es lo que te plantea volver al futuro que si tú creas un universo paralelo la línea temporal original desaparece y ahí es donde nos lleva a lo que como inicié el podcast las preguntas que no sabemos si tendrán respuesta alguna vez de por qué los papás de marty no les extraña que su hijo sea exactamente igual a aquel extraño que vieron en el pasado qué pedo güey con el papá güey o sea porque no te cuestionas ese cotorreo güey y luego que la mamá le pusiera marty güey o sea de que por qué güey lo puedes valer güey o sea el marty lo puedes valer porque ah bueno el compa sí me ayudó a ligarme pero porque mi hijo es igualito a este cabrón güey o sea no les llamó la atención en ningún momento o sea es como que de esas agujeros de trama que le llaman o esos pequeños detalles que a lo mejor no se dieron cuenta y que con el tiempo conforme vas viendo una película pues le vas encontrando cositas esa falta de sentido común güey que a veces tienen las películas es como por ejemplo en el señor de los anillos yo sé que no tiene nada que ver pero también una de las preguntas que se hacen es de que por qué Frodo no utilizó las águilas que los transportan de Mordor para allá por qué chingados no usan esas águilas para llegar a Mordor más rápido se han evitado tantos pedos y también por qué Gandalf está ahí puesto un reloj güey ah chinga según esto ahí ya estoy mamando güey pero según güey hay una escena donde a Gandalf se le ve un Rolex y empezaron a mamar este con la frase de que es que un mago un hechicero nunca llega tarde siempre llega tiempo no llega ni antes ni después llega justo tiempo el cabrón claro pues sí eso eso explica muchas cosas de esa frase que dice al principio de pues en la de la comunidad del anillo yo estoy seguro que Gandalf no es cierto no se lo dice a Bilbo se lo dice a Frodo perdóname yo estoy seguro que Gandalf viaja en el tiempo porque cuando deja de ser Gandalf el gris viaja al futuro para hacerse un tratamiento en el cabello y que se lo planchen para regresar como Gandalf blanco pues fue yo creo que el mismo tratamiento que hizo Saruman porque ya lo tenía planchado nada más por saber ¿a dónde fuiste? ah no te cuento fui con una señora que tiene una estética napodaca y te deja el pelo divino 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 ahora tú tú qué piensas por ejemplo de la película bueno a mí me generó mucha polémica la película de los vengadores el cómo este manejaron la el tema de los viajes en el tiempo siento que lo manejaron bien pero se lo pasaron por los huevos al último con el capitán americano de hecho hay muchas inconsistencias hay un chingo de inconsistencias desde el planteamiento que te ponen es más hay una parte en la que Hulk explica en teoría explica de qué va este pedo o sea ahí te explican de qué va la película y que tratan de romper las teorías que hacen envolver al futuro atracan el tiempo y todas las películas que traten de eso ahí según esto están rompiendo el paradigma de los viajes en el tiempo este donde si tú viajas al pasado se convierte en tu futuro y no y si alteras algo no altera tu pasado porque ese es tu nuevo futuro si no me equivoco va algo así y luego de la de Asian One cuando ya viajan al pasado le explica a Hulk que se crean diferentes diferentes líneas o se ramifican diferentes líneas en los universos paralelos o sea como que se crea otra realidad pero lo que tú viviste nunca se va a afectar y no se va a ver afectado lo que hiciste en el pasado lo hiciste y aún aunque viajes al pasado y cometas otras cosas tu futuro va a ser distinto y el futuro de ellos ya es donde creas una línea alterna pero está bien loco deberías ponerme en edición el meme este donde están haciendo como que cálculos pues si o no así está de loco cosa de quien si o no así está de loco es que está raro digo a lo que logré entender que créeme no fue mucho como que me pones dos planteamientos el de Hulk y el de The Ancient One o La Mujer Calva o Saitama para los compas que les guste el anime este es como que te quieren dar dos bases la científica la parte de Hulk que por cierto un paréntesis está bien pedorro ese Hulk y el como que la versión multiverso ficción para que quede chido o sea o digamos el mágico porque pues es lo que puede cuestionar lo que es The Ancient One o sea lo que es el lado de la magia pero entonces a ver pero que entendiste o sea que fue lo que o sea según lo que te entendí cabrón fue puedes viajar al pasado implementar un cambio y a partir de ese cambio se van a afectar cosas del futuro por lo tanto ya es otro futuro pero tu pasado siempre va a quedar como que en ti o sea tú vas a saber lo que viviste antes y quisieras ese cambio o sea como que digamos te vas a dar cuenta de los cambios que hay en el nuevo futuro porque tienes como que este feedback de lo que era tu realidad o sea me empiezas a encontrar como que el contraste digamos en esta realidad yo me quedé con con la rubia pero en la nueva me doy cuenta que estoy con una morena o sea y ahí es como cachinga estos ya son ligeros cambios que se pudieron de sacar desde ahí de hecho ahí ahí lo que acabas de decir va de que por ejemplo si yo ando estoy con alguien ahorita pero si yo me regreso y ando con alguien en el pasado no afecto mi está muy raro güey o sea es como no sé está muy extraño güey o sea ya hasta te vuela la cabeza pero vamos a centrarnos porque los que nos están viendo van a decir estos güey están diciendo puras pendejadas pero yo creo que es lo que provoca yo siento que la persona que vaya a estar viendo las personas que están viendo esto han de estar como que no están bien imbéciles está bien sencillo es así 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 pendejos ojalá y que si nos expliquen bien pónganlo en comentarios o sea pónganlo a ver pendejos eso sí mira el punto es que lo que plantearon en los vengadores genera muchas inconsistencias en el sentido de que por ejemplo con la viuda negra este si se supone que iban a ¿cómo se llama? a recoger la gema del alma y que era un alma por alma pues bueno se sacrifica la vida negra pero cuando la regresaron cuando el capitán américa regresa todas las gemas a su línea temporal ¿qué pasó ahí? o sea pues en teoría aunque la regrese ya mamó pues sí pero ¿qué alma le regresaron? porque si tú regresas la gema en el o sea es que según según yo entendí esa no es parte del trato o sea tú dejas la gema y ahí la dejas pero ocupas dar un alma a cambio de la gema dan el alma de Black Widow este pero cuando la regresas pues nada más la regresaste a su lugar o sea no no está en el contrato que te va a regresar algo está pero como que ya está muy raro ¿no? está curioso está está muy curioso porque por ejemplo otra película ah bueno no perdón pero ¿qué fue lo que a ti te hizo ruido con el capitán américa? que habías dicho al final de la película ¿qué fue lo que no te gustó? ok es sí 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 eh según yo güey te ponen esto o sea tú haces afectaciones en la línea temporal y ya tienes otro futuro entonces el momento en el que Steve Rogers decide quedarse en el pasado para envejecer junto a creo que es Peggy ajá Peggy Carter ajá este ya es otra línea güey porque es una línea donde él se está quedando con ella entonces ¿por qué está viejo? en esa línea temporal de ellos exactamente él debió estar en otra no debió llegar ahí viejo y porque ahí es donde te digo ahí es donde te digo donde hace rato yo me confundí o perdí ya la noción de que ¿por qué regresó? o sea si tú te vas te acuerdas que te dije antes cuando hablamos de las parejas que tú dijiste de que si ando con una güerita y luego me voy y ando con una morena bueno pero ¿qué pasó con la con qué pasa con esa persona con la que dejaste una vez que viajaste al pasado? o sea ¿qué pasó con la persona de tu de tu en teoría tu presente? que es donde ahí se pasaron como tú dices por los huevos sus sus planteamientos porque en teoría como dices es cierto no debería de haber estado el Capitán América ahí yo creo que en teoría como que desapareces ¿no? como que dices tú pues epa güey desapareciste ya no existes en esta línea estar en esa en ese en ese tramo porque hasta el momento que viajaste en el tiempo para hacer las afectaciones tú ya hasta ahí quedaste pero creo que mi lógica que dije lo de la rubia y la morena va más a otra película que tiene viajes en el tiempo que los implementa de otra manera que es el efecto mariposa güey ay se está bien loca güey sí está buenísima porque porque a raíz de cualquier decisión de este cabrón hay daños colaterales para todas las personas que están alrededor de él güey y se denota mucho con lo que es el interés romántico de Aston Kutcher en una es como digo no quiero no lo quiero dar por hecho pero según yo es como una tipo prostituta güey que está con la cara cicatrizada y todo el pedo en la otra la chava es como que súper exitosa en la otra los dos están en la universidad y le está yendo de huevos o sea había una parte donde la güera andaba con el amigo ¿no? también había una parte y así o sea ah pues cuando le tronan al cohete sí 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 y todo a raíz de de cómo se llama de decisiones pequeñas güey sí pero esa parte fíjate que está bien loca güey porque yo yo no he entendido muy bien la teoría del efecto mariposa de que bueno dicen que si una mariposa aletea en un lado o que provoca un huracán en otro creo que de ahí se basan este pero yo no entendía eso de que el vato tenía que leer el diario y leyendo eso hacía como que su regresión y aparecía en un lado bueno no era de que de que si renacías o algo así no 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 ahí es como que uno ahorrarte la máquina en el tiempo güey digamos que él y su papá porque según esto el papá también tenía esa habilidad tienen como este poder ellos de poder regresar a a momentos exactos de su vida no tenía que ser el diario tenía que ser algo que que accionara como que la parte en su cerebro que almacena esos recuerdos porque creo que es el último que él hace el último viaje con las cintas de la familia entonces ahora que dispare el recuerdo para poder llegar a ese momento y a partir de ahí ya poder afectar ándale entonces a lo que te plantea entonces la película es de que ese viaje es como que una regresión a un punto exacto verdad pero no no creas ahí no hablan de que creas un universo paralelo de que lo que vivió antes sucedió no es como que si borraras todo exacto haces un rewind y creas todo de nuevo a partir de cierto momento si si ahí me genera otra pregunta ahí me generaría otra pregunta por ejemplo ok si yo regreso hasta cierto punto en el tiempo que pasa con lo que viví antes de ese punto en el tiempo sigue siendo igual este no cambio nada o sea todo cambia a partir del momento en el que estoy y todo o sea está muy raro no es que si o sea todo cambia a partir del momento en el cual el cual estás regresando para hacer un cambio por ejemplo esa película también tiene una escena que a mi se me hace que que les pudo haber jodido la trama si le pones mucha atención que es cuando Aston Coucher está en la cárcel el vato para demostrarle a su compañero de celda que el vato no sé es elegido por dios vuelve a un punto de su pasado que está en una clase y el vato avienta las manos contra estos piquitos donde pone los recibos o los papeles entonces cuando vuelve a su presente digamos de adulto trae las cicatrices en las manos que es como si fueran los estigmas entonces ok si por cualquier pequeña decisión que el vato tomaba en el pasado su futuro cambiaba totalmente porque cuando el vato se apuñala a las manos vuelve al mismo presente no sé si te acuerdas de la escena no no de esa no me acuerdo no es que tengo fíjate que esa película del efecto mariposa tengo chingos de no verla chingos de no verla y es buenísima nada más la uno no es que hicieron dos y tres y no valieron madre de hecho yo creo de hecho ni las vi yo las yo las yo supe es más supe que existía una tercera por el vato te lo resumo así nomás que una vez hizo el resumen del efecto mariposa yo por él me enteré que había una tercera y dije que güey hay tres no manches yo no sabía y no iba ni al caso la verdad si ya sé oye pero fíjate esa es otra otra propuesta por ejemplo el efecto mariposa es otra propuesta de los viajes en el tiempo ahora no sé si tú ya la viste yo recién la acabo de ver la última película de Christopher Nolan de Tenet no la he visto no la has visto mandé no la he visto pero si la quiero ver bueno mira yo la vi hace unos días este y está entretenida pero yo creo que es una película que te genera más dudas que respuestas es una película muy confusa de no está bien loca súper loca la película no es la mejor película de este señor porque pues Christopher Nolan pues bueno mis respetos de hecho creo que en Memento toca también temas de como que a este hombre le encanta este hacer o abordar temas temporales lo hizo en Interestelar en Don Kerke un poquito pero en esta de Tenet güey no mames está muy cabrona está muy loca que llega a un punto en el que creo que no hay trama o sea te olvidas de lo de la historia o sea como que no aborda mucho la historia en los personajes no conectas mucho con ellos porque estás más intrigado en a ver pero porque hicieron esto como hicieron esto y ahí en Tenet abordan sin spoilearte nada porque pues no lo has visto pero la forma de ellos de una de las formas que que mencionan ellos de las regresiones en el tiempo los viajes temporales este te plantean algo bien sencillo así como que para 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 no entrar en detalles es lo que pasó pasó no preguntes güey tú sigue el viaje y lo dicen mucho en la película güey para que si tú te cuestionas algo pues no andes con dudas dices no pues así es así pasó ¿verdad? ok este es como que tú sigue el viaje y ahí plantean muchas paradojas y la y la paradoja central de ahí de la película es la paradoja del abuelo este y ahí la mencionas la paradoja del abuelo de que si tú viajas al pasado a matar a tu abuelo como pues como naciste o sea como fue como lo mataste si en teoría si lo matas pues en teoría no naces y en teoría no lo puedes matar no lo puedes matar si es como si fuera un bucle si es una paradoja que plantean ahí mucho y está bien loca güey o sea está súper loca está muy entretenida visualmente está bien chingona te la recomiendo mucho visualmente es una maravilla unos dicen que la música no está chida porque bueno tú sabes que Christopher Nolan siempre es acompañado por Hans Zimmer en sus escuelas pero ahorita quien le hace la música tiene un nombre bien raro güey no me acuerdo pero es el mismo que hace la música del Mandalorian es el mismo güey Rancos Camilla ándale bueno este güey es el mismo el mismo el mismo compositor del Mandalorian es el compositor de Tenet ok este a mí sí me gustó el score güey a mí sí a mí sí me sí me sí me gustó está chido fíjate que lo que no me híjoles lo que me hizo ruido con Tenet es de que no sé Christopher Nolan ya tiene tan tan marcado su estilo que siento que casi todas sus películas son iguales güey este en cuestión visual o sea sentí que estaba viendo Batman o así o sea siempre ando sintiendo que ando viendo cualquiera de Batman de Dark Knight Batman Begins o el caballero de la noche asciende se quedó con ese estilo visual como que esta imagen que como que se quedó con el estilo visual de una imagen medio oscura y hasta cierto punto realista obviamente se ve muy real tiene como que sus ideas sí fíjate que trata como de que sus películas digas es que puede pasar sí de hecho es algo que sí me gusta mucho de él o sea sí me gusta este que sientes que estás ahí es como si como si lo estuvieras viendo güey y aparte tú sabes que Christopher Nolan es muy amante de hacer los efectos prácticos o que sea lo más real posible o sea si se requiere derrumbar un edificio no lo hace a modo de computadora destruye un edificio derrumbe el edificio en esta película pues un avión que choca contra un hangar o sea ah fue él el vato que al caer con él no 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 o sea el avión el avión choca contra un hangar o sea no está en el aire ni nada de eso pero vaya le gustan mucho los efectos reales me estás diciendo que Christopher Nolan fue el culpable de las torres gemelas no 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 como crees pero pues bueno así es de ambicioso hasta ahí puede llegar la ambición vaya vaya del realismo está muy loca güey no voy a entrar en detalles en la película de Tenet pero este tratan de explicarte que el viaje en el tiempo físicamente o sea en cuestión de física es posible y te la tratan de explicar pero está también muy curioso güey porque hay partes en las que este como te diré te ponen como que no sé tú me cuentas una experiencia de que dices sabes que yo estaba con mi mujer y de repente vi a un hombre salir y nunca supe quién es y tuve un pedo con ella y la chingada entonces pasan las situaciones bla 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 y luego de repente resulta que esa persona que habías mencionado pues resulta que eras tú en otra situación porque habías viajado en el tiempo o sea está bien loca güey está bien loca y está muy chida este pero híjoles la película te falla en cuestiones de personajes como que casi no conectas con ninguno y el personaje cae el villano recae en el cliché del villano recae en el cliché de que quiero destruir el mundo y recrear a la raza humana mamadas de esas como Thanos o sea el típico villano que quiere destruir el mundo pero yo creo que el único villano contemporáneo que funcionó con ese plan fue Thanos es que lo de Thanos tenía cierta lógica güey si lo pensabas tenía cierta lógica si eliminas la mitad de los consumidores tienes el doble de recurso entonces si le está dando como que una mejor oportunidad a los que quedan pero luego yo por ejemplo yo soy simpatizante de Thanos pero yo borra todo no pero donde es donde hasta cierto punto si conectas con el villano dices pues es que no está tan o sea vaya lo entiendes pero cuando es cuando en verdad se convierte el villano en villano Thanos en la última de Endgame donde dice sabes que ya vi que destruir a la mitad de la humanidad no sirve voy a destruir a todos voy a destruir todo y crear algo nuevo ahí es donde ya se convierte en un villano fíjate es que yo creo que es como lo que te dicen en la historia la historia es de los ganadores yo siento que el güey se convierte realmente en un villano tal cual cuando ya se ve que ya perdió cuando dice ya perdí vas a decir sabes que a chingar su madre si no es como yo digo a chingar su madre todo porque hasta digo sabiamente estamos hablando de un personaje de ficción pero lo lo contrapones no perdón lo postulas como este no como un conquistador no como un destructor sino como una especie si lo vendieran como una especie de mesías de una especie de de campeón toda sería diferente es que ya como que ok aquí el pedo es que el güey porque es malo es que borró a la mitad sí pero la otra mitad vivió mejor a lo mejor el vato no tenía un sistema que a la gente le gustara pero el sistema estaba justo voy a eliminar a la mitad cual mitad no sé no me voy a poner a elegir uno por uno a los malos o a los buenos simplemente la mitad chingar su madre pues ahí donde yo creo que podría creo que es ahí donde simpaticé con este cabrón o sea de que el vato no se puso a elegirlo sino como que fue al azar eso le da un punto bueno a lo que fuera mi perspectiva sí pues sí sí no es que de hecho tú ves las cosas que pasan actualmente en el mundo y y tú dices oye pues la idea de Thanos no estaba tan loca sí había que que matar a la mitad de los cabrones es que por ejemplo enfrentas esa ideología güey a un tiempo del mundo en el cual sufrimos de sobre sobrepoblación güey sí claro entonces dices es que sí cierto güey tal vez si hubiéramos menos ciertos recursos no serían tan caros ciertos recursos no estarían limitados para ciertas personas güey sí 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 o sea digo y nos vamos a meter en un pedo súper cabrón que no tienen nada que ver con películas así que mejor vamos a usar un viaje en el tiempo güey y regresarnos y regresamos vamos a regresar al tema este oye qué opinas por ejemplo de las películas de Terminator güey también como que también me caga mucho güey de que llega te plantean algo de repente sacan otras películas y te dicen no no esto no pasó este vamos a fingir que ahora sí pasó esto otro y al final como quieras la misma chingadera güey o sea está muy raro para ti para ti la saga de Terminator realmente o sea para ti en qué película termina en la 2 estoy de acuerdo para mí Terminator la saga es la 1 y la 2 y ya entonces la última que salió no la he visto pero que vuelve Sarah Connor güey que es la con la misma actriz sí que supuestamente es la 3 exacto o sea es la que va a dar continuidad yo no la he visto si alguien la ha visto ahí pónganos fíjate yo la yo la vi hace ya rato y está ok está ok pero al final cuando la termines de ver te vas a seguir quedando con la 1 y 2 nada más ok o sea es que ya está muy loco güey o sea ya está muy raro cómo te plantean esos de que John Connor se manda un Terminator para salvarlo y otro y otros lo mandan mandan al mismo Terminator para matarlo o sea o sea si hay si hay muchos videos en YouTube donde te explican un poquito este la línea temporal y la trama de quién manda quién y todo ese rollo pero yo siento que ya llegará un punto en el que te revuelven tanto que no ya ya no vas con la con el viaje pero en la en la Terminator 2 yo creo que es la la mejor es insuperable de hecho no la Terminator 2 güey es una chingona de película sí sí concuerdo completamente tiene demasiados momentos demasiadas frases icónicas del cine este bueno no demasiadas pero vaya tiene de las frases más icónicas de la historia del cine que que la puedes llegar a usar hasta en conversaciones cualquiera de broma o lo que tú quieras como decirle hasta la vista baby a tu novia y ya no le hablas o sonreír así como se incómoda de que no sabe sonreír me mama güey este pero bueno en conclusión por ejemplo de las teorías que hemos abordado que nos plantean las películas de los viajes en el tiempo cual para ti es la más factible cual consideras tú que dices tú esta es la más cercana a lo que realmente podría ser porque fíjate antes de que me respondas te voy a decir en interestelar no sé si te recuerdes no sé si has visto interestelar que te plantean que los viajes en el tiempo lo hacen a través de un agujero de gusano y que todo lo que había pasado en un momento era el mismo que es lo que te que es casi la misma teoría pues bueno es que es de Christopher Nolan es casi la misma teoría nada más que como que en el espacio y en internet hablada en cuestión física este pero es casi la misma teoría de que muchos eventos que tú creías que pasaban eres tú en un futuro que está afectando tu pasado esto está bien raro y está bien loco mira mucha gente me va a odiar güey y se va a enojar güey pero yo me quedé dormido en interestelar güey fíjate que yo no te culparía güey porque si está muy densa está muy buena pero está muy densa es que la historia está muy buena la idea que te que digo obviamente después la vi este pero fui al cine güey a verla y se me hizo que estaba muy lenta güey al inicio ese fue mi mi problema siento que estaba muy lenta y me derroté o sea la persona que iba conmigo salió donde me despierto y dije huevos me vio jetón volteo y estaba dormida güey también es como que y bueno no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar esta de interestelar porque bueno a la pregunta que te quería hacer es cuál con cuál de todas estas teorías que nos han manejado en las películas de vejez en el tiempo con cuál te quedas cuál es la que tú consideras que es la más realista o la más posible en el dado caso de que existan los viajes en el tiempo pues es que prácticamente si todas tienen como que los suyos o sea todos tienen como que su su punto convincente güey digo digo lo digo así porque pues hasta que no lo puedan no se pueda comprobar no no podemos decir cuál es el mejor pero por ejemplo si es vía una máquina güey siento yo que el planteamiento de volver al futuro es muy bueno o sea debes cuidar cualquier acción que hagas que afecte a la línea temporal a como va porque como decía el Doc Brown puedes crear una paradoja si te encuentras contigo mismo puedes crear una paradoja si te encuentras si mueves algo o evitas algo que fue como lo que pasa con con su mamá güey vas a cambiar muchas cosas porque pues estás afectando la línea temporal como debía de correr lo que sí podría ser la de Interestelar güey este planteamiento de pues creo que no se mueve de una línea te lo deja como que en la misma ¿no? o sea viaja a través del agujero de gusano pero sí interactuando con su misma línea temporal no es que se convierta en otra sino que afecta a esa misma sí de hecho de hecho sí es como creo que aborda un poquito el tema de dimensiones más que de universos alternos como que estás en otra dimensión afectando partes de la de tu misma línea temporal que era no sé si recuerdas la escena del librero que veía que se cae en libros y que era él en un futuro moviendo esas cosas esas líneas o sea eso es su misma línea temporal ajá sí de hecho hasta incluso vaya de hecho incluso él es él es quien provoca que él mismo haga todo eso o sea sí exacto y está bien loco güey porque dices tú mamis imagínate por qué pasa esto a lo mejor eres tú tú yo del futuro este haciendo esas cosas que 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 están sucediendo está está muy loco me estás escuchándonos así hijo de puta te estás diciendo al al saí del futuro sí güey de una vez que no se pase de verga fíjate que a mí lo personal sí me me mueve mucho ese rollo de de los universos alternos este y de las películas que te plantean ciertas este decisiones este que dice si yo hubiera hecho esto qué hubiera pasado y y se generan un dos universos no tú siempre tienes la decisión de sí o no yo dije que sí me fui por aquí pero qué hubiera pasado si hubiera dicho que no a tal situación y se crea otro otra línea a mí me mueve mucho eso me encanta y me me mal viaja bien cabrón güey de que si es cierto que hubiera pasado ve la película la voy a recomendar no quiero ahondar en el tema de la película porque no cualquier cosa que yo diga siento que puede ser un spoiler pero hay una película que se llama predestination predestination es con el actor Ethan Huck que es buenísima güey es obviamente en el tiempo de cierta manera pero está muy chingona está muy 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 buena güey no la he visto fíjate esa nomás la voy a dejar así como recomendación por el tema ok no voy a ahondar en en la estructura de la película o la trama simplemente ahí la voy a dejar quien la quiera ver es buenísima película la vamos a ver la voy a buscar yo no la he visto yo no la he visto para ser sincero no la he visto este fíjate que otro tema que no sé si haya películas al respecto a lo mejor sí pero ahorita no tengo una aquí luego luego pero creo que también es a raíz de por ejemplo el efecto mariposa este el mentado efecto Mandela güey nunca te ha pasado sí pero es que se me hace bien curioso güey precisamente por por el de dónde sale el nombre este pedo de que mucha gente decía que había muerto en la cárcel había muerto en la cárcel pero en qué momento dijeron eso es que a lo mejor hay quienes no tengan registro pero si hay quienes tienen registro de eso por ejemplo yo hay un efecto Mandela que a mí en lo personal te lo voy a confesar pero a lo mejor tú vas a decir no nunca nunca ha pasado pero yo estoy casi seguro casi seguro que el personaje del Doc Brown el actor Christopher Lloyd había muerto desde el 2015 güey no sé si recuerdas que en el cuando fue el 2015 se mencionó mucho la onda de volver al futuro porque este pues es a la fecha a la que viajan en la película y él todavía hasta habían hecho un no sé qué un comercial especial o no sé qué yo llegué te juro te lo juro que hasta yo estoy casi seguro que lo llegué a compartir hasta en el Facebook de la noticia de que al mes o a las semanas de la supuesta fecha en la que en la película viajan en el tiempo a las semanas se dio la noticia de que había fallecido Christopher Lloyd y este año en este año me doy cuenta que está vivo o sea que él no ha muerto en el personal a mí ese es el efecto Mandela que me ha sucedido hablando de de este tema de las películas a mí me ha sucedido y yo dije no mames güey pero yo estoy casi te lo juro te lo juro que que yo llegué a ver la nota güey de que había muerto y no estoy hablando de las fake news de que hablan de que ya se murió Chabelo o que ya se murió Jackie Chan que andan matando no 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 yo recuerdo perfectamente haber visto en medios oficiales y en muchos lados que había muerto Christopher Lloyd hasta en páginas de cine y todo eso ok que raro yo por ejemplo no tengo registro de una noticia sí o sea sé que el el señor sigue como que ¿cómo se dice? ¿activo? sí sí todavía está activo o sea que sé que el güey está activo y todo el pedo entonces estaba curioso esa no no me la supe por ejemplo con lo de Mandela por ejemplo con Nelson Mandela pues yo tú bien sabes que bueno él estuvo en los juegos de del mundial de Sudáfrica 2010 y luego él murió ya después pero yo sí tengo esa pequeña noción de que ya habían dicho que ya había muerto ok o sea yo sí tengo esa noción de que dice que habían dicho que ya había muerto otro efecto Mandela bien famoso por decirte una pendejada era el del Monopoly que muchos lo recuerdan con el monóculo y que resulta que nunca ha tenido un monóculo el monito de el personaje de del Monopoly yo siento que fíjate ahí va ahí va mi teoría en cuanto a siento que va más hacia cómo generalizamos una idea güey porque si tú te fijas el tipo de ropita que usa el personaje del Monopoly lo asocias de inmediato o sobre todo el bigote y el sombrero de copa lo asocias de inmediato con un monóculo es fácil asociar esas dos imágenes siento que por ahí puede incluyendo el nombre ajá incluyendo el nombre como que te juega también el nombre del juego pero tienes razón tienes razón sí sí pero pero está curioso porque si si tú llegas a ver por ejemplo infinidad de videos en YouTube sobre el efecto Mandela te ponen ejemplos y tú dices verga si es cierto güey yo recuerdo que a lo mejor esta cosa era verde pero ahora es roja en qué momento y resulta que todo el tiempo ha sido roja y cosas así no sé por ejemplo resulta que todo este tiempo ha sido de altónico güey pues sí que los títulos no son morados oye al principio antes de de que estábamos antes de de que grabáramos este podcast comentaste un una una serie que yo no me acordaba güey pero que sí sí tiene su episodio de los viajes en el tiempo y que está fantástico güey fantástico güey que no le gusten los padrinos mágicos no pues lo siento pero no mames si tienen un episodio de los viajes en el tiempo que están chingones en el instagram voy a poner la miniatura de de lo que es vaya en el instagram en mi instagram voy a subir la la imagen de lo que va a ser la miniatura para el video eh que usé como referencias así como que de cosas de viajes en el tiempo eh lo que viene siendo la versión caricatura de nosotros traen lo que es la referencia a ese capítulo del que hablas cuando Cosmo y Wanda se transforman en estos relojes que era el clásico que le picaban y estaba Cosmo repito entonces ahí ahí van a ver eh si le ponen atención a la imagen van a ver el relojito verde y el relojito rosa para referenciar esa ese gran episodio oye pero fíjate esa ese planteamiento de ese tipo de viaje en el tiempo está con madre porque es un un pasado inmediato es un instante es cambiar un instante exactamente para poder crear ya otra pero estabas no sé si te fijas que la mayoría de las películas programas series capítulos que tú quieras que tratan de viajes en el tiempo la mayoría es la misma línea temporal por eso siento que los vengadores hicieron un desmadre horrible al plantearte esas cosas no te lo mencionan o sea porque por ejemplo si metemos la idea de Avengers y de volver al futuro de esta nueva línea temporal por ejemplo en este capítulo de de los torinos mágicos cada que hayan activado el reloj se creó una línea diferente cada que este güey le picaba el relojito se creaba una línea diferente simplemente no lo abordan o sea no tocan ese tema simplemente siguen adelante con la historia ahí entra entonces en lo que habíamos dicho hace rato de lo que te digo de las decisiones si dije que sí pasa algo pero que hubiera pasado si dijera que no es ahí lo que lo que plantean en los panenos mágicos así es que de hecho es el planteamiento de cierta manera que nos ponen en la de Men in Black en la 3 ok yo nada más he visto la 1 neta si güey no he visto ninguna otra la 3 no te voy a decir que es la mejor honestamente a mi creo que mi favorita es la 2 la 1 me mama pero creo que la 2 es mi favorita pero la 3 está buena y se me hace que fue un buen cierre para una trilogía y te abordan este sistema de 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 cambios a base de de acciones o decisiones güey por ejemplo quien la haya visto va a entender la referencia quien no lo va a saber en la película el mundo está a punto de ser destruido por un asteroide a menos que cierto individuo decida dejar propina en un restaurante si el güey no deja propina el asteroide va a azotar contra la tierra y se va a destruir pero si este güey deja propina todo perfecto entonces tiene esa ideología de de tomar decisiones que afectan al al futuro completamente o sea la línea temporal ok ok fíjate que ahorita que lo mencionas recuerdo te digo no he visto las películas como tal yo nada más he visto la 1 pero yo creo en la 3 si no me equivoco en la 3 escuché o vi en un video en youtube de curiosidades de las películas y cosas de esas que de repente yo me meto a ver cosas así de cine y de películas este donde te plantean que el personaje de Tommy Lee Jones se mandó a sí mismo para cuidar de Will Smith o algo así no estoy seguro pero te digo hablan de esos viajes en el tiempo donde te digo que muchas circunstancias que te suceden en tu presente te plantean eso mismo o sea volvemos a lo mismo o sea yo siento que todas tienen esa esa misma línea de seguir las tramas de los viajes en el tiempo ¿no? de que no alteras tu línea temporal real güey tú sigues siendo tú este pero a lo mejor lo que te está sucediendo es porque tú mismo yo del futuro está haciendo cositas para poder este hacer que encajen ciertas cosas en tu pasado este y ahí es otra cosa que me digo órale está bien loco porque entonces nunca cambia nada es como si todo fuera un círculo un círculo vicioso un círculo un círculo es que realmente si te pones a pensarlo hubo no me acuerdo dónde sale esa frase pero me acuerdo haberla leído que dice si los viajes en el tiempo o sea todo el mundo está tan interesado en los viajes en el tiempo y no se dan cuenta que si los viajes en el tiempo existieran tú nunca te darías cuenta porque simplemente tú sigues viviendo esa realidad aunque haya cambiado es la nueva línea que tú conoces o sea no te vas a dar cuenta de esos cambios a menos que seas tú quien los lleve a cabo pues es como en las películas güey quien se entera es tú tú y yo pero del futuro güey el que lo está haciendo ¿verdad? y ahí es donde también podría entrar otra teoría loca en el sentido en el sentido de que ok tú y yo del futuro está haciendo esos cambios y a lo mejor si creas un universo alterno por esos pequeños cambios que estás haciendo pero pues tú como quieras sigues en tu pues en tu línea temporal normal tú sigues para adelante o sea todo mundo indiscutiblemente por más que te lo mencionen en las películas yo creo que como vaya como conclusión que te dejan este tipo de películas es de que no importa que viajes al pasado o regreses al futuro y cambies o deshagas y rehagas esa persona que está viajando pues como quiera sigue para adelante o sea su vida continúa ¿no? o sea no es de que él se regrese para atrás y renazca otra vez casi casi como él repito o sea no o sea tú 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 yo va a seguir avanzando hacia adelante independientemente de que estés viajando al pasado exacto o sea a lo mucho lo que podría pasar o yo siento que tendría que pasar es por ejemplo volvemos al efecto mariposa güey que cada cada que este güey volvía a un presente nuevo el güey tiene como que esos ataques en donde sus memorias se estaban reestructurando completamente o sea el vato estaba empezando a recordar las cosas de su de él mismo en esa línea que el vato le sacra la nariz como que esas jaquecas y la chingada o sea por ejemplo iba a llegar un momento en el que no iba a poder viajar güey porque pues imagínate sí de hecho creo que es lo que plantean con el papá no estoy muy seguro a lo mejor me lo estoy inventando pero creo que es lo que plantean con el papá porque este güey vuelve obviamente al pasado cuando ve a su papá en la prisión se corta la escena donde el niño llega con su papá y de repente cortea el señor los torcando güey y luego te explican que este güey había vuelto a esa escena para hablar con él diciendo que había encontrado la manera de arreglar todo el cotorreo y por eso el papá lo ataca diciéndole no güey o sea déjate de mamadas este pedo o sea deja de hacer de usar esa habilidad porque más que afectar tu historia estás afectando a la de todos los demás a tu alrededor esa parte ese planteamiento que te ponen en efecto mariposa se me hace muy chingón porque el papá se da cuenta que o sea no es nada más afectar nuestra línea es afectar el pasado y futuro de la gente que tienes alrededor güey o sea preocúpate por alguien más que por ti claro claro está muy chingón esa parte de vamos a te voy a casi concluir el tema güey con una película que estoy casi seguro que no has visto pero a lo mejor me sorprendes y a lo mejor si la has visto que también trata de viajes en el tiempo yo la vi nada más porque me llamó la atención porque a mí me me llaman la atención las películas que tratan de viajes en el tiempo me llaman mucho la atención es una película de amor o es romántica ah no ya me voy espérate ándale ándale está bien dime es una película que se llama contratiempo con Rachel McAdams no recuerdo el nombre del actor protagonista este pero trataba o bueno trata perdón de que solamente los hombres de esa familia de la familia del actor principal tenían la habilidad de poder viajar en el tiempo la misma lógica del repito la misma lógica pero ellos tenían que meterse a un closet bueno no necesariamente un closet pero un lugar cerrado o sea los hombres de esa familia podían viajar en el tiempo y eran homosexuales reprimidos bueno es que esa esa lógica no entraba supuestamente tenía que estar como que en un lugar cerrado solo casi casi como que a oscuras pensar en el momento en el que quiere cambiar regresaba en el tiempo y lo cambiaba como el repito nada más que pues el repito tenía el relojito y este güey en la película se mete a un closet y decía pinche madre la cagué con el con el ángelo déjame me regreso para poder corregir esa situación y se acordaba y regresaba y la película está llena de situaciones ligeramente cómicas porque no es de comedia pero está ligeramente cómicas donde sale Margot Robbie en esa película este y pues al vato pues le gusta ¿no? y dice hombre me voy a ligar ¿a quién no? exactamente ¿a quién no? dijo hombre ahorita me voy a ligar a la Margot Robbie y le voy a poner crema en la espalda y sale de que la caga ¿no? de que así la llena de crema y la chingada y dice ¡ah! ¡qué pedejo! y se va corriendo al closet y regresa y luego de repente ya está otra vez este en la en la playa con Margot Robbie pero ya así como que la hace con madre así que ¡ah! ¡un chingón! una enseñanza bien curiosa que te deja esa película que es donde te dije me empezó a llamar mucho la atención lo de los viajes en el tiempo es de que el vato estaba haciendo hasta lo imposible porque la vieja en este caso Margot Robbie es un personaje secundario le hiciera caso entonces este pues nunca lo pelaba por más regresiones que él hacía nunca lo pelaba y luego de repente se queda solo con ella platicando de que no ¿sabes qué? es que me gustas y la chingada y ella le dice ¡ay! si me hubieras dicho antes así le dice si me hubieras dicho antes este porque pues yo mañana ya me voy y no sé qué pues el güey regresa al pinche closet y se trata de acordar de antes entonces el güey regresa antes y este trata de de ligársela antes pero resulta que no o sea que la vieja no o sea fue como que se lo dijo así como para no hacerlo sentir mal vaya yo creo güey o sea el punto es de que como que te dejas enseñanza a veces güey en el sentido de que a veces por más cosas que quieras cambiar las cosas pasan por algo que es lo que te lleva al al planteamiento que te ponen en Tenet de que lo que pasó pasó güey no cuestiones por qué güey pasa porque tiene que pasar por más veces que quieres regresar en el tiempo las cosas pasan por algo o por algo están pasando las cosas y es algo muy chido que podemos dejar como que enseñanza de todo este tipo de películas que tratan de viajes en el tiempo yo sé que mira no te gustan las películas románticas o no no creo que seas de ese tipo de cine pero está interesante por eso yo yo me atreví a ver esa película es de las pocas películas románticas que yo por mí mismo he dicho voy a ponerla porque en la trama te dicen un güey que viaja en el tiempo dije ah pues déjame ver a ver que pues que te que te proponen verdad que te plantean y está chida güey o sea está interesante suena interesante sí 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 me voy a lanzar a verla o sea sí suena interesante ahí lo que me me platicaste de sí me llamó la atención como para sí sentarme a verla mejor me espero a estar un día con con mi novia para ¿sabes qué? vamos a ver esta es la oportunidad de oro güey porque dices me estás poniendo una película de amor no puede ser o sea y volteas y volteas y yo sí la quiero ver porque es muy romántica supuestamente déjame le digo que no vea este episodio del podcast sí te digo no te estoy espoileando mucho o sea no o sea te estoy contando nada más un pedacito de trama de lo que pasa casi casi como que al principio casi a la mitad porque esta escena que te conté no es el desarrollo de la película o sea no no termina en eso ni nada te estoy diciendo los protagonistas de Rachel McAdams y te conté una parte que pasa con Margot Robbie o sea no afecta mucho o sea lo pueden ver completamente o sea no les estoy espoileando mucho de la película en el tráiler si llegas a ver el tráiler te habla de que la película trata de viajes en el tiempo y está bien curioso te digo yo al final cuando termino de ver estas películas se me deja mucho pensando estaría bien chingón poder viajar en el tiempo como Deadpool cabrón como Deadpool que la Deadpool 2 que viaja en el tiempo que creo que eliminaba la serie no sé pero más de uno ha llegado a pensar lo que pasaron en Deadpool de matar a Adolf Hitler ah sí de bebé pues que fue lo que en Avengers planteó este War Machine planteó de que oye si regresamos al tiempo y matamos al bebé Thanos y así no nace que es donde te digo ahí lo bonito de por ejemplo en Avengers me gustó que el güey no lo dice tal cual y si volvemos al pasado cuando o sea nada más te lo das te lo da a entender pero en Deadpool sí casi casi que lo te lo pusieron muy muy explícito ¿no? nada más les faltó poner al güey matando al bebé güey sí pero lo dejan super donde el güey llega se lleva al bebé y creo que se ve la tarjetita ¿no? que dice ah punto Hitler sí oye y la escena con madre güey créeme que se sacó un 10 Ryan Reynolds con esa escena que es donde se mata que bueno que Deadpool mata a Ryan Reynolds cuando está aceptando el guión de Linterna Verde güey ah pues que esa película es malísima y luego que también mata al Deadpool de la versión de Wolverine güey de Wolverine o sea que según esto está corrigiendo todas las pendejadas todo lo que la había cagado güey créeme que ¿con cuál nos quedamos? yo creo que Deadpool güey con esa escena se ganó como que la mejor película de viajes en ese tiempo sí o sea fue como que me voy a atrever o sea yo sé que todos los que lo han pensado los que han hecho una película de viajes en el tiempo o han pensado en viajes en el tiempo lo han pensado yo me voy a atrever y fíjate que es algo bien padre porque es una son escenas que se salen de la trama de la película se salieron completamente de esa trama y y como que te están haciendo un regalo a ti como audiencia a ti como espectador sí pues que es este digamos es como pedir perdón de cierta manera y es como que esta habilidad que realmente el personaje tiene que es el romper la cuarta barrera o sea no no tiene que ver con la película pero aprovechando que ni trama hay un viaje en el tiempo vamos a hacer esto ahora tú recuerdas bien cuál era la lógica de los viajes en el tiempo en Deadpool es la misma güey son las mismas líneas cable a viajar al pasado para poder matar a se me olvidó el nombre del personaje al niño a lo que viene siendo el niño porque si lo mata ahí va a evitar que el güey mata a su familia en el futuro así es básicamente lo mismo es una línea temporal a lo Terminator a pero fíjate no pues está bien o sea está está con madre al final este tipo de películas pues si nos dejan muchas dudas nos hacen tener una plática muy 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 extensa casi casi como que hasta llegar al punto de lo irracional donde ya no estamos entendiendo ni qué chingados estamos diciendo este pero yo creo que es el objetivo de esas películas están con madre yo como quiera voy a seguir viendo es que es la parte bonita de una película güey o sea por ejemplo yo estoy de acuerdo en las películas de que ah este está basado en un estilo real o busco que mi película sea realista para que la gente lo vea como algo que puede suceder pero güey yo a veces quiero ver películas de cosas que yo sé que no pueden suceder güey yo quiero regresar a mi casa de que güey imagínate que yo pudiera viajar al pasado o viajar al futuro y hacer ciertas cosas ciertos ciertas mañas que haga que me vaya mejor en el presente o fuera del tema de viajes en el tiempo güey cuando no has vuelto de tu casa güey de niño cuando fuiste a ver X-Men güey cuando fuiste a ver Spider-Man cuando fuiste a ver Superman güey Batman quien sea güey volvías a tu casa diciendo güey si yo fuera un superhéroe yo haría esto si yo tuviera un superpoder yo haría esto entonces esa es la parte bonita del cine o sea ve a despegarte de la realidad si es como es como ir a soñar despierto güey es como ir a estar soñando es una es un mundo de sueños güey a quien no le ha pasado fíjate que yo creo que vamos espero que sea tema para un siguiente de un siguiente podcast de los placeres culposos del cine güey todo mundo tenemos placeres culposos en la música en el cine etc ahí te va una frasecita estoy de acuerdo sobre la idea la idea que 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 estás planteando pero esta es mi creencia en cuanto a los famosos gustos culposos güey yo no creo en los gustos culposos güey a mí no me provoca culpa que me gusten las cosas hay películas muy ñoñas güey muy románticas muy sosas que me maman güey pero no me provoca culpa güey o sea yo tú me conoces güey me gusta el metal güey desde la secundaria güey tal vez desde antes y que puro heavy güey la chingada güey yo agarraba carretera cantando canciones de Chayán güey con mi mamá güey no pues es que a tu mamá le mama Chayán güey a todas las mamás de México güey les mama Chayán güey y a las mamás del futuro les va a mamar Carlos Rivera güey porque es el Chayán de los tiempos de ahora le falta la voz le falta estoy de acuerdo se parece un chingo pues va que huela ese güey su mamá si puede decir mi hijo tu papá es Chayán todos los demás que están mamando de que mi mamá me dijo que mi papá es Chayán es que yo creo pues sí fíjate que yo creo que lo que dices de los placeres culposos es nada más por darle un nombre sí es por darle un nombre porque es algo que sale de tu que tu estándar como individuo exacto o sea por ejemplo yo creo que mira yo todos todos los gustos que mi mamá tiene en cuestiones musicales y de ciertas películas que tú dirías güey a poco tú ves esto yo creo que es que te lo inculcan tus papás güey y ya lo tienes como que es algo que aguantas es algo que soportas te digo o sea yo te puedo escuchar a Pimpinela Timbiriche Parchis Chayán Roberto Carlos era un luchador que se vestía de mujer no bueno era un dúo de hermanos que cantaban canciones de matrimonios y la chinga ah eran regios hermanos hablando de matrimonio es que bueno es que eran era muy regio de su parte pues bueno pues ya sabes que los regios tienen la fama de entreprimos pero estos llegaron más allá dicen entre hermanos chinga su madre eran más norteños todavía exactamente a hacer nuestra propuesta de recomendación no sé unas tres películas cada quien si te parece bien sobre de películas sobre viajes en el tiempo o en el cual la trama sea importante el viaje en el tiempo que se nos hagan buenas como para recomendar ok ¿cuáles recomendarías? este híjoles bueno yo soy muy básico pausa pausa no se vale decir volver al futuro uno dos y tres no cuentan como tres películas volver al futuro la trilogía cuenta como una ok es más mira yo creo que volver al futuro es obviar la respuesta yo creo que esa es la más recomendable de todas te voy a decir otras tres mejor que no sea volver al futuro este yo creo que en tercer lugar te pondría tenet por lo lo visual es impresionantemente bonita visualmente ok este en tercer lugar te pongo tenet en el segundo lugar yo creo que te voy a poner esa de contratiempo por la que te recomendé hace unos momentos porque está interesante creo que no es contratiempo la de Rachel McAdams la busqué se llama cuestión de tiempo cuestión de tiempo fíjate todo el pinche podcast viene equivocado cuestión de tiempo cuestión de tiempo todo el podcast lo he estado diciendo mal todos contratiempo contratiempo no la encuentro cabrón ay que pendejo este ah si cuestión te la pongo en segundo lugar cuestión de tiempo y busca contratiempo porque también ha de existir una peli tiene que existir güey ay que pendejo ay güey güey pues a todos se nos va no claro güey fue una confusión yo nomás te lo digo porque lo acabo de buscar te digo güey yo estaba pero segurísimo güey de que no güey es contratiempo es contratiempo bueno segundo lugar cuestión de tiempo es que a lo mejor en España se llama contratiempo güey tal vez y en tercer lugar güey en primero en primer lugar peo pendejo güey pues que me está pasando a ver déjame me meto al closet como en cuestión de tiempo güey para regresar la pendejada güey van a decir que pedo con estos güey o con este güey no mames ay bueno generalices cabrón si no te entra no repartas tercer lugar tenet segundo lugar cuestión de tiempo en primer lugar en primer lugar no sé güey este yo creo que pondría pues fíjate que yo por lo entretenido y lo divertida yo pondría Avengers porque está súper entretenida güey está chingona a pesar de que tiene agujeros de trama y dudas y cuestiones les compras la idea güey porque yo creo que es la película que no se mete en cuestión de la lógica de que no sé tienen un vato morado gigante tratando de matarlos no se van a meter en lógica sí güey o sea no sé güey siento que es la de las películas que trata viejas en el tiempo es la más entretenida la más chingona que independientemente de lo que haya pasado güey te sigues divirtiendo entreteniendo está con madre güey está chingona güey está muy muy buena güey o sea no es la mejor película del mundo pero yo creo que sí es la más entretenida es muy entretenida es muy muy entretenida entonces yo me quedo con esas tres y fíjate ya me acordé de lo que te iba a decir de los placeres culposos que no tiene nada que ver güey ya me acordé es que como empezamos a hablar de música me salí pero a muchas personas cuántas personas tú decías cuántas personas no salían del cine queriendo hacer esto o hacer esto o lo otro en cuestión de cuando éramos niños pero hay incluso gente grande y no me vas a dejar mentir pero las películas de Rápido y Furioso son un placer culposo para muchas personas porque sales del cine queriendo ser Toretto o queriendo ser ese güey que va hecho madre es más es la película que hizo que varias personas aceptaran las canciones de reggaetón porque se veían chidas en las secuencias de acción y la madre y decías bueno está bien lo acepto y de repente la escuchabas yo creo que Rápido y Furioso es el placer culposo de muchas personas así ya de grandes es cierto no lo puedo negar son películas que sabes que no van a llegar a ningún lado no son películas fantásticas por ser nominadas al Oscar por guión por actuaciones nada de eso son películas que se hacen simplemente para entretener y realmente lo logran yo lo puedo decir no soy fan pero las he visto todas porque están entretenidas nada más y tienes razón en un punto hay una canción de reggaetón es que no me hace el nombre que se me hace muy chingona y la conocí por las películas creo que es de Don Omar la del bandolero esa mera la canción está muy chingona fuera de géneros fuera de que si eres rockero no te puede gustar si te pueden gustar toda la pincha música y creo que esa canción es una buena canción al menos la música se me hace muy chingona si si no está chingona mira rapidito te voy a recomendar tres movies que me voy a ir al lado oscuro de ese pedo pero bueno en tercer lugar como no la has visto te recomiendo que termines de ver la trilogía de hombres de negro chútate la dos y luego terminas con la que es Men in Black 3 que también sale Thanos sale Josh Brolin como como cada de joven ok y lo ha tocado muy chingón la verdad en segundo güey te voy a recomendar la que ya mencioné antes también Predestination con Ethan Hawke es muy buena movie se los juro a quien me tome la palabra de buscarla y verla no se van a arrepentir es una buena película y en primer lugar y en primer lugar güey fíjate ahorita me mencionabas de que a todas las mamás bueno a mi jefa le mamaba a Chayán güey yo dije que a todas las mamás de México les gusta Chayán güey yo nunca he seguido el mame del chiste güey de que ah yo también soy hijo de Chayán güey por una razón güey creo que si ese mundo de fantasía en el cual si a tu mamá le gusta un artista eres como que su nuevo hijo güey mi papá sería como soy blanco por así decirlo mi papá vendría siendo Bruce Willis güey porque si fuera el otro actor que mi mamá adora y ama yo sería afrodescendiente güey que es Denzel Washington pero una película de Bruce Willis güey con viajes en el tiempo güey Looper Asesinos del Futuro güey es muy entretenida güey no es la mejor película del mundo es muy entretenida y me gusta por recomendar güey a ¿cómo se llama este actor? el de 500 días con ella o sin ella a Joseph Gordon Levitt sí, sí, sí este cabrón güey lo caracterizan para que se parezca a Bruce Willis güey pero aparte de eso fíjate si si la has visto la película lo habrás notado si no la has visto vela güey lo vas a notar que este güey se aprendió hasta ademanes y se aprendió hasta la forma de reírse güey de Bruce Willis para que encajara el pinche personaje güey no mames mira te soy honesto tú sabes que a mí me encanta el cine güey pero de las tres de las tres opciones no he visto ninguna güey no he visto ninguna ya tienes tres muy buenas películas para ver y la gente que no las haya visto también güey o sea que las vea te digo a mí a veces me tienen en una idea de que no tú te gusta mucho el cine la verdad no soy experto en cine te gusta mucho el cine sí güey pero me gusta estar en la sala me meto me duermo y ya películas yo no sé nada o sea yo conozco varias cosillas güey pero te digo no tengo tiempo de ver todas las películas del mundo y esto es lo chingón de estos podcast güey porque este podemos darnos cuenta de películas que no sabíamos que existían y que están bien bien chingonas exacto es que por ejemplo la de predestination güey yo la vi porque me la recomendaron güey un saludo a Dani güey no sé si nos estás viendo pero este este güey me recomienda esa película güey me pongo a verla güey en cuanto la terminé de ver casi casi le mandé el mensaje güey te mamaste güey está buenísima la pinche película este güey me ha recomendado dos películas que yo no en mi vida había ni siquiera puesto atención güey como tú dices no podemos ver todo aunque nos guste mucho el cine güey primero es predestination güey y luego la de old boy yo vi la versión americana güey bueno yo no he visto la versión japonesa creo que hay pero la versión americana que sale Josh Brolin y esta Elizabeth Dolsen que ahí me mamó güey porque te acuerdas que que andaban mamando de que Peter Parker cogió con Iron Man en otra película y todo Tano se cogió a la bruja escarlata güey y luego le dijo que no la conocía en Avengers pero como y ahí explicas güey en esa línea temporal porque la bruja estaba tan emputada güey como que no sabes quién soy pendejo güey vámonos cabrón vámonos güey sí oye yo cuando lo vi yo dije yo no me pude no pude evitar traerme a la mente esa escena güey está muy chingona pero voy a decir la gente pinche enfermo que vuelvo a lo mismo ya creo que ya lo habíamos dicho antes la escena de la bruja escarlata casi matando al originario de Titán Thanos güey es la mejor escena a pro de una mujer empoderada de Avengers concuerdo completamente güey de hecho lo hubieran dejado la escena completa güey lo hubieran dejado terminar güey le hubieran dado un poquito más de papel ¿a cuál te refieres? ¿a cuando se la cogen o cuando va a matar hasta no? no yo hablo de Avengers ah sí se le había dejado de terminar no si la otra sí terminó que esa pinche película de Olboy tiene un giro de tuerca bien cabrón cabrón como anécdota güey la de Olboy así rapidito güey esa güey me la había recomendado igual este Dani güey ajá y o sea había visto otras que me había recomendado güey pero esa no total güey me fui de visita acá ahí con los compas güey y Abata me dice güey vamos a verla ya vamos güey estaba tan clavado en la película güey que cuando pasa ese giro de tuercas que tú dices que no lo vamos a mencionar para no spoilear a quien no la haya visto güey me marca una amiga güey y me empieza güey ¿qué vamos a hacer la chingada qué onda qué pedo hoy y yo estoy viendo la tele todavía con el teléfono en la mano no sé qué pedo yo no mames no mames ahí te marco el teléfono chingada güey o sea güey estaba bien cabrón y yo volteo con Dani que no mames ya sabía ya sabía que te ibas a poner así güey es que no mames se pasaron de lanza se pasaron completamente de lanza está muy chingona muchos dicen que la original de All Boy es la mejor que hasta ponen de ejemplo en clases de cine la secuencia esa de donde se está chingando a los orientales en el pasillo sí en el pasillo en un pasillo es que sí en la escena ya vi la comparativa como secuencia si está más chingona la versión oriental ok pero le da muchos puntos que creo que el actor oriental tiene como que su su conocimiento de artes marciales igual que todos los que están alrededor entonces la dinámica que tienen ahí está muy muy chingona sí 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 pero ver a Josh Brolin partiendo más a martillazos güey también es muy bonito está muy bonito está muy bonito no es que aparte ese cabrón por la complexión del actor güey se la compras güey le compras que te güey te puede putear hasta con una pluma oye oye tranquilo John Wick ya sé oye está bien chingona güey si no la han visto les vamos a recomendar All Boy que no tiene nada que ver con lo de viajes en el tiempo pero está bien chingona es de esas películas como que ay no sé güey están chingonas güey o sea se van a quedar que chingos acabo de ver que chingados acabo de ver güey o sea para verlo un domingo que no tengas nada que hacer güey un jueves que los jueves nunca hay nada que hacer de que un domingo o un lunes martes pues ya empezaron las vacaciones güey miércoles jueves este fin de semana es navidad no les recomiendo ver All Boy de navidad pero aprovechen su cuarentena quienes la están cumpliendo a pie de la letra obviamente han consumido cine a lo pendejo o series a lo pendejo si no si no están dentro de sus listas lo que les acabamos de recomendar o lo que les vayamos recomendando en estos futuros capítulos del podcast écheles un ojito siempre es es bueno tener eso y me tomo el espacio para decirles que también si ustedes nos recomiendan películas que creen que a lo mejor no vimos o simplemente ustedes piensan que están bien chingonas nos lo pueden poner aquí abajito en los comentarios para vamos a empezar a a moverle ahí me parece perfecto entonces pues bueno vamos a concluir este podcast mi estimado Saeed este pues deseándoles también una feliz navidad porque esta semana ya pues ya es navidad señor este y en el siguiente podcast pues que te parece elegimos tema de una vez vamos a hablar de las películas navideñas que hemos visto este para el siguiente podcast películas navideñas hay un chorro güey pero vaya yo creo que las clásicas güey digo para no entrar en tema ahorita pues podemos va 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 hablar de las películas navideñas pues para estar a tono no con el tema obviamente cuando vean el podcast pues bueno esta semana pues ya el jueves viernes ya es navidad el viernes 25 es navidad este pues para el siguiente martes pues vamos a hablar de las películas navideñas como esas clásicas de mi pobre angelito y titanic que ponen en canal 5 que vean duro de matar gremlins duro de matar y gremlins son navideñas exactamente que son navideñas gremlins es navideña es navideña duro de matar también duro de matar también entonces eso lo vamos a abordar duro de matar navideña porque tiene que haber un pino si sale un pino de navidad ahí para mi es navideña tú me entiendes tú me entiendes si al fondo hay un pinche pino con luces es navideña la película exactamente arma mortal creo que también tienen escenas de navidad ya es el pretexto yo nunca he entendido pero ya lo hablaremos en el siguiente podcast nunca he entendido por qué chingados ponen Titanic en navidad nunca he entendido por qué no sé qué tenga que ver por el hielo yo creo en qué canal canal 5 ok canal 5 en navidad te ponen choque mamón ay pero hace años cabrón hace años Titanic también güey pues sí bueno ya no ya no han hecho eso pero pues bueno quién sabe tengo años que no voy a la tele güey sí no pues es que desde que salió Netflix pero todo esto este ya fue un previo de lo que vamos a hablar la siguiente semana güey las películas de navidad y cómo cómo nos ha afectado y todo este rollo cómo han cambiado güey las cosas qué vemos en navidad qué vemos en estas fechas de navidad mi estimado yo soy Toño Chaires güey aquí abajo les vamos a dejar nuestras redes sociales para que nos sigan Instagram Twitter Facebook este estamos con la transmisión simultánea en nuestra página de Facebook recomiendo al ángelo por favor estamos en Facebook como hablemos de ahí de volar nos encuentran el loguito del circulito verde con nosotros en caricatura síganos recomiéndenos ahí temas que a lo mejor a ustedes les gustaría que se tocaran en el podcast y quién sabe tal vez incluso de ahí mismo qué te parece me voy a atrever a decirlo de ahí mismo de entre la gente la gente que nos llegara a comentar nos dé like nos siga podríamos invitar a alguno alguno o algunos a la plática a participar claro claro que nos pendejen aquí a lo mejor es alguien que sabe mucho más que nosotros y va a llegar alex como tú decías en un anterior como mamá con chancla a ver pendejos dale que nos saquen de nuestra pendejada si quieren ser parte del podcast nada más mándenos un inbox hablemos de ahí en la página de Facebook o en nuestras redes sociales y pues vamos haciendo esta comunidad más grande mi estimado yo soy Toño Chárez y hay una disculpa por todavía no supero lo del contratiempo métete al closet déjame me voy ahí nos vemos mi estimado nos vemos Chau Chau